¡Qué lindo! Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa que hacemos con mucho cariño Y bueno, ya Carlesillo les adelantó, hoy tenemos a la doctora María Luisa Ávila Un aplauso para ellos No, mira Carlesillo, anda hasta nervioso y todo Viera que sí No, porque después de que su alma tocó las piezas del doctor María Indy Ya sabemos cómo terminó el asunto No, pero ojalá no le pase eso a ella No, Dios guarde, usted sabe Que nos volvemos dos personas así que están llevando la batuta en temas de salud y por su alma No, Dios guarde, Carles Bueno, sí Pero todo va a salir bien Esperemos en Dios Sí, sí, sí ¿Cómo lo ve usted, Carles? De ahí Acachete Qué bonito Carlesillo, hablando de todo esto Sí Todo el tema de la vacuna ¿De cuál vacuna? No, ¿y cuál pandemia? Su alma, hagámosle un meme a Carles No, no, y ya ¿De una vacuna que salió? No, ya los rusos tiraron la vacuna ¿De una vacuna rusa? Evidentemente, sí, sí O sea, los maes, digamos, se pasaron por la faja Todas las recomendaciones y tiraron la vacuna Sí, pero son rusos O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, que se hicieron de la vista gorda como yo ¿Su alma se hace la vista gorda, Carles? Sí, a veces ¿Y la vacuna rusa ahora? No, pero más de la gorda que la vista, digo yo ¿No hubiera que no es gorda? Sí Ah, es fit Es fit la chica Es fina Sí No, Carles, no estamos hablando de sociedad sexual Carles, no se metan a esas carajadas No me gusta ese tema Carles, no, pero lo importante de todo esto Es que ojalá Que pronto lleguemos a una nueva normalidad Porque la gente la está viendo fea, Carles La gente la está pariendo Como decimos popularmente Vean, yo les voy a presentar a ustedes Imágenes en este momento De cómo la gente está combatiendo la pandemia ¿Cómo? Vea usted, por ejemplo, este El Jim Morrison Está bien, no, ah O, por ejemplo, la barbería La barber Stray O, Carles, ¿le usó alma? ¿Le ecuara esta vara? ¿Qué? La Cantina Turner Ah, no Sirve, cantinero Hágale, hágale Hágale, hágale No, no, porque qué va Le dan ganas a uno como de Echarse un tamarindo Sí No, vale que nunca lo haces aquí en el programa No, no, no No, y ya le habíamos dicho a la cámara A la mamá, ríe así a propósito Pero el bicho está, está sencillo Por ejemplo, una lavandería, Carles ¿Cómo se llama? ¿Se imagina? La Clean is Wood Te voy a olvidar, ¿sí? Me voy a olvidar La Clean is Wood Salud Pues vea, vea qué bonito este, vea Y usted lo puede hacer todos en su casa, vea Las Red Hot Chilifletes Red Hot Chilifletes Chilifletes Bueno, lo que su alma usted hace con los invitados ¿Qué? Échele miel, Gibson Dícalo, ya lo que uno, pues en determinado momento, en tiempos de pandemia hace ¿Qué? Se va al Rapidín Motel Un pequeño motel Pasa el número Qué bueno un Rapidín a veces Es que Dos, su alma, Carles Chamble Ve, Carles, usted hablando de esos temas, usted hablando de esos temas de motel y demás Se le hace como el otro emprendedor que tengo aquí ¿Cuál? Elvis Cocho Ah, es que es re lindo El motel con el... Ah, no Peppa Carles, pero te quiero dar uno de corazón que te lo dedico ¿Cuál? Ahí está en pantalla ¿Qué sería? De mí sin ti ¡Aaah! ¡Qué lindo! Te amo Desde el primer momento en que te vi Se le va a enojar a un Marcillo No agarro esos chorros Pero vea, la que se nos va a enojar Si no entramos con ella ya mismo Es nuestra invitada del día de hoy Es médico, pediatra, infectóloga Es más, es la jefa de infectología del Hospital Nacional de Niños Exministra de Salud en dos administraciones La de Oscar Arias y la de doña Laura Chinchilla Ah, no sea bárbaro No, pero no tiemble, huevón Que espérese que ya la voy a presentar Doña María Luisa Ávila, que nos acompaña Un aplauso, profesor ¡Aplausos! Es estar con ustedes, muchachos Doña María Luisa, vea Primero de todo, bienvenida a este programa Yo sé que usted viene engañada Usted cree que era un programa de más alto perfil y más calibre Pero es lo que hay, ¿verdad? ¿Cómo me levanto? Este día yo sabía lo que venía No se preocupe ¡Ja, ja, ja! Muy bien, muy bien Oye, Karencillo O sea, sí, sí puede tirar en alguna pisilla Sí No, no, pero eso bonito Eso sí, sí, no, no Y obviamente todo con respeto Doña María Luisa, bueno Primero, muchísimas gracias por acompañarnos aquí En este programa que hacemos con mucho cariño Que se llama Acachete Mira que el nombre no ayuda mucho Pero es un programa divertido Para que ayuda a la familia Doctora, bueno Muchísimas gracias ¿Cómo la ha estado pasando usted? Y lo que decía en la presentación Es la verdad O sea, está en la primera línea de defensa En este momento En una población tan sensible Como son los niños ¿Cómo ha estado viviendo Este periodo de pandemia? Bueno, en primer lugar Muchas gracias Me parece que programas como el suyo Son muy necesarios En un momento en que la gente Está tan tensa Y con tanto problema Así es que Compartir un rato Reírse Bromear Siempre es bueno Evidentemente la pandemia Nos ha afectado a todos A diferente nivel La situación en los hospitales Siempre es una situación tensa Porque tenemos Niños En el caso nuestro Que podrían eventualmente Morir a causa de este virus Afortunadamente A la gran mayoría Le ha ido muy bien Hemos salido adelante Y ahí estamos todos los días Tratando de Mejorarle la salud A esos niños Y la parte triste Es que como también Sus papás están positivos Ellos tienen que estar Dentro de su cubículo Y no pueden salir a jugar No pueden hacer nada Y por supuesto que para ellos Eso es angustiante Muy complicado Aquí estamos positivos Pero no de COVID Sino de espíritu Exactamente Doctora Hablando de positivo La veo usted muy positiva Con ese fondo ¿A dónde se fue a la playa? Ahora es que Doctora Esos fondos no engañan Usted tiene que andar en la playa La estamos viendo Lindo, ¿verdad? Ese fondo Bueno, ese fondo no es mío Eso es en Jacob Es de Marco Vinicio Ruiz Un querido amigo Que tiene una super cámara Entonces se pasa enviándonos fotos Y esta se la robé Para ponerla De fondo de pantalla Ah, doctora Entonces, tras de que anda vacacionando Anda robando Ahí está la corrupción La corrupción La corrupción Y es que Eso es lo que nos invade Y aprovecho para hablar de eso Porque es vacilón, ¿verdad? Ahora Nada puede hacer uno en redes Porque todo lo que usted haga Todo lo que diga Todo uno anda viendo a ver Por dónde lo jode a uno Es parte de la incertidumbre Que genera esta pandemia Donde la gente está enojada Está violenta Entonces todo ese tipo de reacciones Que tienen Pues son totalmente comprensibles Por supuesto que no justificables Porque una cosa es Que se puede entender La tensión que la gente vive Y otra Que se justifique La actitud agresiva Malcriada Malhumorada Que algunas personas tienen A veces por cualquier cosa, ¿verdad? Doctora, ¿y cómo hace usted Para llevar eso? Porque digamos Una persona como usted Yo tengo, bueno Desde hace dos años De conocerla Y hemos tratado A nivel profesional Muchas veces Siempre sé que es una persona Muy comedida Pero siempre dice las cosas Como son Y no tiene ningún problema en eso ¿Ha tenido algún momento Usted dice Puchica, es que yo tengo Tantas ganas de decir esto Pues no puedo decirlo ¿Cómo me contengo? ¿Cómo hago para llevarlo? Bueno, en realidad Se lo quiero decir, lo digo No tengo ningún problema Yo creo que Oye, Karen Por usted calmado, ¿verdad? No, por eso yo ni hablo Usted me ve aquí Tranquilo Que ni veo Eso no es bueno Doctora, dice Karen Que se va a hacer De la vista gorda Con algunas cosas Yo diría que es mejor Que se haga la vista gorda No es nada malo ¿Cómo lo lleva usted, Doc? Porque sí sabemos Que hay temas Que a veces a uno Lo sacan También de su paciencia Claro Yo creo que uno importante Fue cuando No solo yo Sino varias personas Sobre todo mujeres Nos manifestamos Con el tema De este jugador De Cartago Y la acusación Que pesaba en su contra Donde obviamente No estamos diciendo Que él sea culpable Sino que mientras No se aclaren las cosas Pues evidentemente Es mejor que se mantenga Un bajo perfil Porque es un mensaje De un futbolista Que llega a la niñez A la juventud Bueno, eso fue Para que poco faltaran Para que nos Despellejaran A varias Nos atacaron A amenazaron Una cosa terrible Por eso se fue a la playa Está ahí con el mundo Para que no la buscaran Por eso me fui a la playa Y ahí atrás Están los guardaespaldas Porque uno nunca Estaba Entonces Pues ese tipo de cosas Pero ahí Obviamente uno contesta Trata de explicar Pero si la gente Se pone malcriada Pues uno lo manda Al carajo Porque se lo merecen O Simple y sencillamente Lo bloquea Y se acabó Como ahora yo no soy Funcionaria Pública De tipo Ministra Como era antes Pues la verdad Si bloqueo a alguien Tengo el derecho De hacerlo Sí, como todo el mundo Doc, ¿y qué ha sido Así como Digamos el insulto Más fino Porque obviamente Esto es una mujer Súper inteligente Que tiene toda la capacidad Para hacerlo llevar A uno cree que le va a decir Algo bonito Y al final se lo aplica Va, Karen ¿Qué pasa? Así pasa ¿Qué ha sido El insulto más inteligente Que usted le ha tirado Ahí en redes tal vez No sé Bueno Una vez Me hizo mucha gracia Porque usted ha visto Ese programa El lucifer Claro Siempre lo vemos Doctora Tiene mucho Bueno Ese programa De Netflix Bueno También creo que está En televisión Fuera de Netflix Que es Lucifer 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 En Morningstar Mucho gusto Doctora Me dio por donde era Que dice que tengo Mucho parecido físico Con él Tiene un tipo guapísimo Guapísimo Entonces alguien Oiga Oiga Pero que Lucifer Doctora Usted está peor que yo Oiga 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 ¿Cómo es? Que la doctora Está peor que yo Guapísimo Dice que no ve nada Usted Sí No pero yo Pero yo No estoy diciendo Al Lucifer Monge ¿Verdad? Estoy diciendo Al otro Doctora Usted me acaba De bautizar Lucifer Monge ¿Usted sabe Que es lo que le dirá A uno de esa carajada? No A mí nadie Me va a dar Por lo guapo Me va a dar Por lo malo Pero no importa Está bien Doctora Muchas gracias Adelante Bueno la cuestión Es que alguien Me mandó al diablo Me lo puso así Entonces yo Meté la foto De Lucifer Y pongo Bueno si me mandó Al diablo Y me mandó Donde este No tengo ningún problema Muy bien Esa es una respuesta Canencillo Acachete Muy bien Muy bien Bueno dicho sea Paso ya casi Estrenan la Cuarta Cuarta o quinta Temporada Cuarta o quinta Sí estoy esperando Que empiece Bueno dicen que la sexta No lo honora igual Porque me van a contratar a mí Obviamente tenemos el mismo perfil Aquí lo vamos a ver en imágenes En este momento Están comparándome a Lucifer conmigo Sí Me dice la producción Que no Que no hacen milagros Es lo que me está diciendo Sí bueno No podemos hacerlo No es verdad Pero me encanta eso Me encanta porque Honestamente cuando Cuando yo plantee la idea De hacer esta entrevista Con usted Bueno Es que doña María Luisa Tiene la particularidad De dos cosas Uno Siempre es un referente Y usted lo ha visto En este momento de pandemia No está en gobierno Pero siempre la buscan De todos los medios Porque ella sabe Un carajo Montones de todo Lo que estamos hablando Pero además de eso Siempre tiene ese don de gente Esa capacidad De explicarle a la gente Las cosas como tienen Que entenderla ¿Cómo ha sido ese proceso Doctora? Porque también Y usted tiene Y usted tiene Añales de estar ya En el ojo público Y se ha ganado El cariño de mucha gente También se ha ganado Pues obviamente Hay alguno que otro Detactor Por ejemplo Cuando hablábamos Del tema De los jugadores A prensa ¿Cómo lo maneja usted Doc? Empezando porque Yo creo que No se puede tomar Estas cosas Muy en serio ¿Verdad? Yo soy pediatra Trabajo con niños Los niños bromean Juegan Se divierten Y la verdad Es que si alguien Se enoja Yo no puedo Vivir pensando En los que se mojaron Hay que dar una línea Y la línea Siempre tiene que ser clara Así es que Digamos Insultos Y ese tipo de cosas Pues la verdad No vale la pena Centrarse en eso Aunque por supuesto Que molestan No le voy a decir que no Pero como le digo Ahora mi ventaja Es que si alguien Molesta mucho Lo bloqueo Lo silencio Y me quito el problema De encima Y sigo interactuando Yo creo que Hay que tener Un mínimo De respeto Por la gente Y de veras Que a veces Hay unos que están Bien chifles ¿Verdad? Medio tocados ¿Verdad? Medio enteros No, a mí me ha pasado Con Karen Viera que yo A veces toque silenciarlo Y cortarle el audio Porque viera que Se pasa Sí, yo ni le hablo Es el que me pasa Mandando mensajes Pero bueno Ya yo lo tengo advertido Porque viera que El día del doctor Marín Viera que está Medio gritón El muchacho Yo tengo que decir No, vea que usted Usted vino el día Del doctor Marín Y al día siguiente Ya no tenía trabajo No esperemos que le pase Eso a la doctora Sí, por eso yo ni hablo Ahora Espero que no Pucha No doctora Es que nos estaban diciendo Que éramos como El Edgar Silva Pero de los trabajos ¿Se acuerda cuando Edgar hacía Lo de las paredes Oye que se morían No, aquí se queda Sin trabajo Bueno, prefiero Con usted En última caso Ah bueno Exactamente Exactamente Qué bonito Qué bonito Ve qué bonito Y toma mi chichi Para él ya El va a que ya No, tira El vino acá Y super bien Doctora, ahora Este Me encanta esa actitud Porque evidentemente A veces La gente se toma Más a pecho Un comentario Y al final de cuentas O sea Tienes que ir a trabajar El día siguiente Tienes que ir a ver A tu familia El día siguiente Tienes que ver Por los tuyos Ya O sea Murió ahí un comentario En redes Y puntualmente Ahora vi Todo esto que pasó Desde el El jugador Que usted decía Marcel Que ya El tribunal Dictó y demás Ahora por ejemplo Yo vi la publicación Que usted había hecho Era Bueno Hasta que no se aclare Legalmente la situación De él En este momento ¿Cuál es su posición? ¿Sigue morada? Ah sí Por supuesto Claro Tengo camiseta Maletín Jacket Puso Jamás Tengo demasiadas cosas Como para cambiar Viva Zaprisa Solo le falta la canción Hágale Carecillo Es el equipo Que la toca Son los mejores jugadores Viva Zaprisa Muy bien Muy bien Ven con esto Doctora Es más Yo soy herediano Pero a mí Mira aquí Esa cancilla Esa pesa Como que me motiva No digo No soy hipócrita Pero Carecilla Es la cosa suya Hasta la doctora Ahora dudó En algún momento Del equipo Es que la cancilla Es pegajosa No Del equipo Nunca he dudado Del equipo Nunca he dudado Más bien Al contrario Por tener a Zaprisa Como una institución De mucho prestigio Que ha venido Apoyando el fútbol Femenino A las muchachas Que hacen los estadios Toda esta parte Familiar Que la gente Vaya Pues evidentemente Una institución De ese tipo Pues tiene una imagen Que proyectar Y proteger Entonces Y se vería mal Como que a una persona Hasta que no la encuentren Inocente Y que bueno Que lo hicieron Este señor Es un excelente Jugador Pero una de las cosas Que evidentemente Preocupan Es que No se pueden Normalizar Las relaciones Impropias Una niña De 16 años Con un hombre De 29 Pues evidentemente No es lo correcto Igual que un niño De 16 años Con una mujer De 29 ¿Verdad? Aunque obviamente Esos casos Son muchísimo Menos frecuentes Que los anteriores Completamente Doctora ¿Sabe qué? Deberíamos normalizar Que un hombre De 35 Tenga acceso A cualquiera De 18 En adelante Eso sí sería bueno Alguna ahí Me pongo ahí Alguna que quiera Ya se me está haciendo tarde Pues obviamente De ahí sí No, no A usted le deben de sobrar Usted no se preocupe Yo le A la muchacha Jóvenes del hospital Lucifer Monge Doctor Bueno Después de Lucifer Monge Mira que cómo me van a sobrar Doctora Total Mientras no me vea Como Lucifer Mira que por puro nombre No me voy a llevar A ninguna Doctora Eso créanme Doctora Bueno Vea Esta convención Está tan buena Pero hay que hacer una pausilla Va chiquillos Vamos a hacer una pausa Doctora Pero ya venimos Porque yo la voy a poner A usted a jugar Ya que usted está ahí En la playa Relajada Vamos a venir a jugar ¿Está bien? De acuerdo Depende del juego Por supuesto Ah como que depende del juego No, no Eso no firmamos nada No hay que jugar Hacemos una pausa Doctora Ya venimos Acachete Como la pasamos ahora Acachete Estamos con María Luisa La doctora Acachete 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 Y la seguimos pasando Acachete 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 Súper bien Súper bien Seguimos aquí Acachete Por Multimedios Canal 8 Y antes de volver Con la invitada Algo que tenemos La doctora María Luisa de Ávila Ojo Hermano ¿Qué pasó? Te voy a ser muy honesto Mira como nos han piropeado El set Es que la gente Está muy Muy innotada La gente A la gente le gusta mucho A mí me han dicho también ¿Sí te han dicho? Sí claro Solo hay un detallillo Que la gente nos critica ¿Qué? ¿El piso? ¿Cómo que el piso? ¿Cómo? Este mal que es clarividente O sea ¿Cómo sabe su alma? No, no El problema es que Una de las veces que vine Me paré en una de las gracias De chamaquita ¿De qué? ¿Chamaca? ¿El perro suyo? ¿El perro mío? Sí Que gracias a Dios No está como frijolito Este mira que viste No voy a entrar en polémicas Pero el mío sí está ahí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos mapeado Pero sí ¿Te dijeron algo de la cerámica? En ese momento Sí, claro Es que vos tomás la foto Y le mandas todo Todo lo haces viral vos Sí, sí Yo lo hice Yo lo hice No, sí A mí me llegó esa fotilla O sea No me hicieron la bronca Los rescatistas Pero sí me dijeron Qué choleña Tienes el piso ¿Y qué vas a hacer entonces? De nuevo Busqué ayuda Y ojo Porque tengo un contacto De lujo Apunten ustedes Aquí están viendo imágenes Son mis amigos De Cerámicas universales Es que yo me adelanto Porque yo sé que su alma Siempre anda buscando El punto Molesto ahí Sí, no Pero no, no, no No, que usted es un artista internacional Pero usted quiere que todo esté lindo cachete Que sea cachete siempre Todo que sea cachete Bueno, vea Estos compas que están viendo Son cerámicas universales Me están haciendo el favor De cambiarme El piso del set Y por set me refiero a la sala Muy bien Ahí les voy a dejar dos números 22 22-61-07-16 Y 22-61-05-37 Ellos están ubicados 250 metros al norte Del paseo de las flores Frente a la bomba Vea Todo lo que es cerámica Azulejos Fachaletas Porcelanatos Enchapes Todo eso ellos se la manejan A cachete Y ojo Porque tiene más de ¿Cuánto era el carecillo? 600 Más de 600 Estilos diferentes Es que no es No es No es 50, 100, 200 No Son 600 Y más de 600 Caracillo ¿Y cómo se imagina usted Que va a quedar este piso? ¿Qué le haría a su alma? ¿Qué le metería ahí? De ahí Un poquillo de porcelanato Le metería Lo que le llaman enchape ¿Usted le metería? Dí, cari ¿Usted cree que esta carajada Sea así como un rockstar? No Es que el que no sabe Es como el que no ve Muy bien, caracillo ¿Por qué no le hacemos Una cancioncilla A los compas de Sí Sí, sí Sería bonito Por lo menos Un poquito Cerámicas universales Somos belleza por siempre Cerámicas universales Somos belleza por siempre Ellos venden azulejo Y también porcelanato Venden en chapa Y más de 600 Estilos Cerámicas universales Cerámicas universales Somos belleza por siempre Muy bien, qué bonito eso Karel, qué dicha Que es pauta comercial Y no tengo que rimártelo De porcelanato Y tú haces carajada No, no Por eso Le puede salir una vulgaridad No, pero muy bien, Karel Súper bien Y no, la verdad es que Súper bien estos compas Sumamente recomendados Ahí tienen en imágenes Los números Contáctenlos más adelante Vean Es que, Karel La verdad es que le voy a hacer muy bien El bichillo es fanático de Acachete Sí Cuando le caímos de vida ¿Cómo se volvió una algarabía al hombre? ¿Le dieron la taza? Ah, no Sí, claro Hasta tres De hecho, el camarógrafo vendió una Y no me la ha pagado todavía Yo estoy por hacer un cuarto Dentro de unos diez días No, usted me debe todavía cuatro ¿Qué le paga? ¿Qué le di? ¿Esa plata no la ha dado? Eran tres No, ahorita se la doy Ay, qué lindo No, se está haciendo la vista corta Sí, es que yo no veo la plata Entonces no me acuerdo si me la pagaron Está hablado Con ese cuento me tienen que pagar las tazas Ahí les cuento también Para que nos busquen en Facebook por las tazas Vamos a continuar con la entrevista Que tenemos tan linda Con la doctora Avila Bueno, definitivamente seguimos pasándola a cachete Aquí estamos con una invitada de lujo Y es que, Carlos, yo siempre digo de lujo Porque de verdad que esta muchacha realmente es de lujo Pediatra Doctora Ministra de Salud Oye, tiene de todo un poco y ha hecho de todo un poco Dígame la verdad, usted lo contrató, doña María Lo hizo para hacer la publicidad también No, no, no Le va a hacer una canción a ella también, Carlos Se va a ir, me va a dejar Dígame la verdad, Carlos Es que yo estoy harto de esta granada No, yo de a cachete no me voy Obviamente porque Si me echan, yo me voy Digo aquel carajo Si me echan, me voy Si me echan, me voy No, todavía no que sí Todavía no No, pero bueno, seguimos aquí Doctora, muchísimas gracias por la paciencia Es que diera que yo sé que también es complicado Usted dice que sí por compromiso Ya después ve y dice ¿Cómo me salgo de esto? ¿Cómo le está pasando? No, muy bien, está muy agradable Tiene un músico de primera Es que venísimo No, de primera Y viera que de última También que no se va este huevón Es que viera así Es que nos pusimos de acuerdo Para echarnos piropos mutuos Entonces nos está saliendo bastante bien Qué bonito tuvo eso Yo lo sabía Yo lo sabía que ese huevón Estaba medio comprado Doctora, pero bueno Yo voy a hablar de ustedes Usted está en un Verdad Un estado así Como emotivo Como vacilón Voy a aprovechar para hacer El primer juego que tenemos Aprovechemos De eso se trata Además, doctora A mí usted no me engaña Usted se fue ahí a la playa En un helicóptero Que está No, no, no No, eso no Eso no es así Perdón, doctora Es que se me cruzan los caras Con tanta noticia Que hay en redes La otra No, cara Usted me inventa La otra no anda ahí Vea, primero Eso no es la playa En realidad Ella inventa Y eso es la montaña Y ella confunde a la gente Y no se fue en helicóptero Se fue en Uber Ok, Doc Vamos a hacer un juego Este juego bonito Este juego yo me lo inventé En esta segunda temporada Y se llama El Tico No dice El Tico dice Híjole Ok Exactamente Recuerda la tacita Todos la hacemos Doctora El juego es así Yo le voy a dar una frase Que hemos redactado Con ayuda a nuestros filólogos De la Real Academia De la lengua Sobre todo la lengua Mira como mienten estos hueones Pero Lengua viperina Sí, exactamente Pero esto está muy bonito Le voy a dar una frase Y usted me va a tratar Ojo Porque esto es muy bonito Aquí en Cachete Siempre innovamos Entonces como es Doña María Luisa Ávila Es un Yo nunca he Estrictamente médico Un aplauso para eso Entonces yo le voy a dar Algunas frases Que hemos redactado Rebuscadas Pero usted me va a decir Cómo lo diría el Tico Ok ¿Acaso ha quitado? O sea, me diría usted Si no está en consulta Si no está dándole Declaraciones a la prensa Como le diría usted normalmente Ok Ok, dele A ver, vamos a ver Vamos a ver Exactamente Dice Vamos El Tico No dice Este Sí, sí Este bicho fue el que lo escribió El Tico no dice Tengo un fuerte movimiento En mi intestino Que me provoca correr al baño Ya mismo ¿Cómo diría el Tico? Tengo pringa pie No No lo esperaba No, no lo esperaba O sea, yo esperaba algo de diarrea y lavar Sí, sí, no Pero tengo pringa pie Está bonito eso No, así vino su alma La antierva Es eso en buen pico Ah Así vino su alma Hace unos días No, todavía no me dio fregado Muy bien, Doc Muy bien Eso me encanta Pero ya Ya estamos Doctora, ¿y le han llegado a usted a decir así? Eso es lo que tengo Pringa pie Sí, claro Por supuesto ¿Y qué dice usted? ¿Cómo procede? No, no Obviamente se valida el diagnóstico Y se le hacen otras preguntas importantes Si tiene vómitos Y ese tipo de cosas Se valida el calzoncillo también A ver Ahora le cuento una Que me dijeron una vez en Guanacaste Cuando hice servicio social Que nunca se me va a olvidar ¿Por qué me la va a contar ahora? Cuéntemela ya, doctora ¿Ya? Sí, tenemos a la gente ¿Qué es esto? Uuuuh Una señora Y me dijo que tenía un dolor Entonces le digo yo ¿Dónde ubica usted el dolor? Me dice Vea, lo tengo Desde la chincaca Hasta el huesito de la contentera Doctora, ¿y cómo hizo usted para...? Obviamente Dice Yo me puedo analizar No, yo estoy pensando ¿Cómo analizo eso? Médicamente ¿Cómo analiza usted eso? O sea, ¿cuál fue el diagnóstico? ¿Cómo la ubicó a él? Sí, bueno Obviamente la señora señaló con su mano De dónde era la chincaca Que era el recto Hasta el huesito de la contentera Que era el pubis ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! Ya Es que yo En realidad lo que tenía Era un problema menstrual Que no era gran cosa Pero lo que llama la atención Es eso La manera en que ella Describía el dolor Que siempre... Doctora, y usted lo que no sabe Es que así le describe La señora de Karen Ve sus problemas Va, Karen ¿Cómo le ha dicho la señora suya? No, yo no tengo señora ¿Ya la va a negar aquí en Televisión Nacional? No, no Es novia Todavía no Bueno ¿Pero qué le ha dicho la novia suya? Porque usted algo Si me dijo del huesito ¿Cómo fue doctor? ¿El huesito de qué? De la contentera De la contentera Sí ¿A usted qué le ha dicho? Ah, no, ella se pone muy contenta ¿Verdad que sí? Cuando le toco el huesito Cuando le toco el huesito ¿Verdad que contenta? ¡No! ¡Esta, niña! Otra, mejor pasemos El problema Es que este muchacho ¿Verdad lo que le digo? ¿El programa? Para mayores de edad, ¿verdad? No, sí Porque ya sabes El programa Si el programa sale Después de Nubeluz A las 8 de la mañana A ver que Los payasitos No, no Se están tirando Ok, doctora Me encantó eso Me encantó eso Ok, vamos a seguir Otra pregunta Vamos a seguir Está bonito esto Está lindo esto Se puso bonito Acaché Si usted calma Usted va a salir Con una yeguada Yo lo conozco Y él la doctora Entonces, ¿qué hago? Me voy Doctora, ¿me quedo o me voy? Que se quede Ya está ¡Bajo su propio riesgo! Es la que le está dando pelota No yo Recuerde que estamos De acuerdo Él y yo, ¿verdad? Claro, yo sé Mañana Ve a este huevón Ahí Influencer del hospital de niños Ahí lo vamos a ver Sí, sí, sí Me dijo que iba a tener Su propio programa Y yo iba a hacer su ¡Oh! Esa, esa Mañana va a salir Si le duele la chingaca Búsqueme Yo le ayudo Ahí va a estar el hombre Si me vuelve ¿Cómo es? Si le vuelve la chingaca Ya va a rimar algo de chingaca No, no, no Qué contentera Qué contentera Ok Doctora, vamos con otra Esa está bonita Mañana hablamos Ya tengo otro Sí, sí La contentera con cara de Hernández Acaché La contentera con cara de Hernández ¿Qué va a hacer? Karen, de hecho hay que hablarlo Pero ya me ofreció esa vara Sí, sí Usted sabe que yo me Por hecho Usted sabe que yo me tope O sea, mañana que me ponga ahí el tele En mucho canal Que no voy a decir ¿Qué estamos haciendo? Y sabe que a Karen La contentera con cara de Hernández Y la doctora con la guitarra Ahí, ¿verdad? Y la doctora Como anda en la playa Busca un patrocínio de Surf Teríamos un éxito ¿Verdad? La doctora ve que ya no me está haciendo muchas gracias Ok, ok, ok Vamos con otra Esta está bonita Dice Ojo El tico no dice Pamplinas 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 Estoy algo indispuesto Por tantas vueltas En este automotor Y necesito bajar A expulsar Algo de mis entrañas Híjole Eso está complicado ¿Qué podría decir el tico? ¿Qué aguevado? Tengo que hacer una parada técnica Muy bien Muy bien Está bonito ¿Sabes? Yo diría Man, me estoy ranchando Pare ya Sí, sí No está bonito La verdad Y a mí me pasa ¿Vos sabés? Y ahora venía hablando con unos compas ¿Qué está el hombre? Que no me deja mentira Andamos haciendo un brete ahí Para telecable Porque lo tiene todo El madre que tira Qué bonito comentario Y veníamos Y es en serio Yo les digo Yo tengo un problema Yo cuando me monto en un carro Y no voy manejando Dime Y me mareo Y me rancho Y entonces le digo Estoy con el maíz Y me sale lo de Acosta Migo Seguro que voy así Como batido en el bus Y como veníamos en Copacaragres Que era como viajábamos antes A mí me pasa Doc, ¿hay alguna explicación médica? ¿Por qué uno se marea un carro Cuando no va manejando? Podría ser algún problema De oído medio Que a veces pasa ¿De qué? De oído medio Porque el oído medio Está sostenido ¿Verdad? Eso le da estabilidad Pero si se viene moviendo Sin sostenerse A veces también No me pasa algo Yo veo la vuelta Por ningún lado Oiga, dice Karen ¿Qué le pasa? No, que a mí no me pasa ¿Por qué? Yo no veo la vuelta Entonces no me mareo Qué chido, mamá Lo hago ¿Qué chido? Yo estoy hablando ¿Cuándo voy a tener Yo una consulta médica Con la doctora Ávila? O sea, ¿te paseaste La consulta que yo tenía, Karen? ¿Pasearle con tu chiste De que no voy a la muerte? No, y el chiste Estaba bien malo Pero bueno Bueno, ¿ves? Ya te lo dijo la doctora Súper bien, súper bien Ok, doctora Vamos con otra Eso está bonito Está bonito Ok, viene otro Ojo Está bonito A ver El tico no dice Diantres ¿Y a quién dice diantres? Ustedes usan diantres Está valentía Diantres Este virus Nacido en China Me tiene algo indispuesto Quisiera se termine pronto Y poder volver A mis habituales Quehaceres Híjole ¿Qué modiría el tico eso? Vamos a ver Algo como Probablemente sería algo como Esta pandemia Me tiene al borde ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué más? Métale con un hundia Doctora Relájense Alotéico Alotéico Vamos a ver Esta pandemia Inventada por el gobierno Y eso Las metí al borde Ay Dios mío Esos son palazos Está bueno Está muy twitter Está muy twitter Este madre Ok Esta pandemia Inventada por el gobierno Y el tirano Me está metiendo el chip O una cara ¿Cómo es? Sería como inventado Por el gobierno Y el tirano salas Me tiene al borde Ahora doctora Es curioso Porque uno se topa Todo tipo de comentarios En redes sociales Y pues hay una frase ahí ¿Verdad? De Humberto Técnico Y a veces Cualquier persona Habla por hablar ¿Cómo lo percibe usted? No Usted tiene toda la razón De hecho Un día Estos en una conferencia De prensa Llama mucho la atención Que una periodista Pregunte Que 5 millones de personas Y solo Se han muerto 220 Porque nos están asustando O sea Por Dios Era casi Le faltó ¿Cuál pandemia? ¿Verdad? Minimiza Lo que puede estar pasando Y Aunque yo estoy Totalmente de acuerdo No hay que asustar a la gente Porque si usted asusta El efecto dura muy poco Usted tiene que informar Bueno Usted es periodista Y lo sabe ¿Verdad? Eso es importante Pero minimizar Y además decir Solo 220 Personas han muerto Por Dios Yo creo que Una sola que haya muerto Ya es lamentable Y Y no podemos ir Respetar el dolor De las personas Que perdieron A sus familiares Y de todas las personas Que en este momento Están en una unidad De acuerdo intensivo ¿Verdad? Y también agradecer Pues De los que tenemos Que agradecer a Dios Y agradecer a nuestras autoridades De que el número No es muchísimo más alto Como ha pasado En otros países ¿Verdad? Correcto De hecho Costa Rica Todavía sigue siendo Uno de los países Que mejor ha manejado esto Puede mejorar Porque todo es perfectible Pero No podemos jamás Minimizar una emergencia Sanitaria De este calibre Así es Pero bueno Me encanta ese mensaje Chiquillos Ven que lindo Ven que lindo Cuando tenemos a alguien Aplausos 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 Y me dice Que salga espontáneo ¿Cierto no doctor? Cierto No me manden Ninguna pregunta Que salga espontáneo Claro Es que si no Además la gente Lo nota Tanto así Que hasta la playa Se fue y todo Y en Uber Y en Uber Y en Uber Y en Uber Super bien doctora Vamos a hacer una pausa Sí chiquillos Qué lástima Que esto está muy bueno Está bueno Calecillo ¿Ya le gustó la pausa? ¿Verdad? Le adquiere un aplauso Y ya su alma dice ¿Y qué? ¿A una pausa? Sí, obviamente O a la plaza Dijo usted ¿Ah? Usted dijo que a una plaza Sí, pero si vamos a la plaza Hace una pausa A la aplausa Farmacias Farmasur La única cadena de farmacias En la zona sur Que combina salud La mejor atención Y ahorro Encuentre sus medicamentos Artículos para bebés Y cuidado personal En Farmasur Todos nuestros productos Cuentan con registro sanitario Del Ministerio de Salud Por tanto Al comprar en Farmasur Usted sabe que está comprando calidad Estamos en Palma Norte Laurel Y ahora en la frontera Paso Canoas Farmacur Farmacur Su salud En las mejores manos Acachete Como le estamos casando Acachete Con la Ministra de Salud Acachete Muy bien, carcito Muy bien, qué bonito Qué bonito Y seguimos aquí pasando La cachete Por Canal 8 Multimedios Con Doña María Luisa Ávila Y muy importante Porque también O sea, lo decíamos al inicio Doña María Luisa Tiene la expertiz De la vida entera Y es bonito también Porque podemos preguntarle Y ponerla Ponerla en dificultad Vea la doctora Si está incómoda Que ya ha cambiado de escenario Se fue para Playa Potrero Potrero, sí Bonita esa foto Sí, esa la tomé yo De hecho fue la última vez Que de este año Que fui a la playa Hace ya más de cinco meses Qué increíble, ¿verdad? Sí Y el presidente Que fue hace poco Dichoso Dichoso, eh La verdad que sí, Carcillo O sea, tanto que le tiran al presidente Y nosotros que no salimos de aquí Sí, bárbaro Yo que vengo de la casa A cachete Y de cachete a la casa No tan bárbaro Ah, pero es cierto Sí, la verdad Y en Google Pero yo creo que es dichoso No, le salió feo Ese pobre Le salió feo al presidente Ese famoso viaje ¿Cómo lo ve usted, doctora, eso? Ya analizándolo así A calzón quitado A cachete Me llamo Yo creo que el presidente Tiene derecho a irse De vacaciones unos días Y si quiere gastar su dinero En eso Está bien Porque es su dinero Yo creo que el problema fue No haberlo comunicado Fue un mal momento Para irse para este lugar Y para colmos Cuando le piden cuentas Ustedes los periodistas Que todo lo es Lo Lo A mí no me cae ese cuento Mira que yo en eso no Y fue un avión Yo con costo le pido a Karen Que me dé La cuenta de los pasajes Del bus Para cuando viene acá Para darle Claro Pero él es periodista Él sabe que esto funciona así Entonces uno dice Pucha ¿Cómo se le ocurre Hacer estas cosas Que convirtió de algo Que no tenía nada malo En una demanda judicial? O sea Es impresionante Me estaba acordando De una Los Pica Piedra ¿Se acuerdan Los Pica Piedra? Sí, sí, sí Yo me acuerdo Sobre todo Que había uno Que le decían Mala suerte Que siempre Que el día Era súper soleado Y él siempre tenía Una nube en la cabeza Y le caía agua Y rayos Bueno Así está el presidente Mala suerte Alvarado Dice usted Mala suerte Alvarado Mala suerte Alvarado Es poco Sí, no Y vieras que O sea A ver De nuevo Aquí no tenemos Posiciones políticas de nada O sea Lo que hay que criticar Se critica Lo que hay que Pues reírse Se ríe Es que el programa Nosotros es de comedia Siempre Siempre El programa Nosotros va a ser así Sí No, lo que pasa es que Doña Marius Le voy a hacer muy esto Karel Ahí donde usted lo ve Ese bichillo Mala, ahí lo estoy invocando Él está buscando Una diputación Karel ya anunció Que quiere una diputación Quiere estar en la asamblea legislativa Karel Diga la verdad Sería bonito eso Sí, verdad Sí, claro Pero trabajar con ella, sí Pero ella ahorita está retirada Karel Pero entonces ¿Y a dónde trabajamos juntos? Sí, pero sí Karel No lo habíamos hablado Ya que usted se va a lanzar Hoy como diputado Yo quiero Sí, puede ser ¿Vos sabés? Pues Trabajé la canción Y después la abreteamos ¿Cuál? ¿La de diputado suyo? Bueno, ahora tenemos que crear el partido Un partido cachete Está bonito No, no Y doctor Yo aprovecho Todos estos temas Porque evidentemente A ver Por ahí leí una cosa Que puso un colega Y es un colega Que le tira siempre al gobierno Y decía Lástima Al final Se pudo haber Lo mismo que usted decía Pero en otras palabras Se pudo haber evitado Tanto pleito Simple y sencillamente Manejándolo diferente Y leí después Un colega Que más bien Apoya al gobierno Y reconociendo Que había sido una pelada Digamos Como le decimos popularmente Se pudo haber manejado Un poquito diferente Porque O sea Nadie niega El presidente puede ir Tomar Un respiro Es necesario Saludable O sea Todos necesitamos vacaciones Y en esta época Todas las personas Sobre todo los que están llevando Este enorme peso Necesitan Espacios libres Para hacer salud mental Y higiene mental Lo malo es Cómo lo manejas ¿Verdad? Ese es el problema Es correcto Bécar Entonces No pida vacaciones Usted tiene que estar aquí Ceñido La vara de la diputación Déjelo ahí No, aquí me quedo mejor No, déjelo Y la doctora Ven, ya salió ¿A dónde estaba usted ahora? En Jacó y pasó a Potrero Vea qué bonito Lo maneja Doctora Dicen que usted iba Al full Con el cabro más macabro Yéndola ¿No? No No ¿Ven? Vengan Le sacaste una recilla La doctora Eso dicen No Doctora Usted Usted Digamos A usted En su nivel Llegan noticias Como las del cabro más macabro Como de Brian Arosa ¿Usted se entera de eso? Sí, claro Sí Claro Hay que estar en todas Es divertido, claro ¿Se la vio? No, en realidad no Pero sí 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 lo había oído ¿Qué lo había oído? Sí, a tan maravilloso Buena esa pieza Bueno, bueno Está igual que usted Que nunca la vio Pero que Sí, sí, está buena Él tampoco la vio Yo sé Doctora Pero ¿Cómo la está pasando? Y ahora sí Espero que me diga cachete Por lo menos Claro No, muy bien De hecho No, a cachete A cachete La estoy pasando a cachete Está bien No, le decía Que había tenido un día muy cansado Y estar aquí con ustedes Riéndonos, divirtiéndonos Ya sé que Que me sienta muchísimo Menos cansada Porque hoy ha sido un día difícil En el hospital Pero Les agradezco más bien Este espacio Que ha estado muy divertido Dice la doctora Vamos terminando Estaba de la mañana Ya estoy cansada No, qué bonito Que dice que sea divertido No, doctora Muchísimas gracias Yo sé Obviamente Sé que ustedes En este momento Tienen un trabajo Que se multiplica Por mil Así que muchísimas gracias Entonces vamos de una vez A entrar en materia Vamos con otro jueguito Otro juego con la doctora Doctora Este le vamos a meter Una música Atención Porque verá que Sí está yo Complicado este juego Híjole Ahora sí Se llama Piense rápido Doctora Piense rápido Ok Bueno, usted obviamente Es una eminencia Pero doctora Este es Yo le voy a dar Dos opciones Así rápido Y usted tiene que decirme Una de las dos Ok Está bien Dele Híjole Veanlo Está bien Con mucha fundia Venimos Tres Dos Uno Pizza ¿Hamburguesa o hamburguesa? Hamburguesa ¿Perros o gatos? Perros Oscar Arias o Laura Chinchilla Oscar Arias ¿Alguna acotación ahí al respecto? ¿O nada más lo de ahí? No, no Siempre He sido una persona Que toda la vida Admirado muchísimo Y yo trabajé con Don Oscar Cuatro años Con Doña Laura un año Entonces cuatro años Matan un año Muy bien Está bien Bien, bien, bien No, es igual Con los camarobos Pues maestro Choco, va jalando Tengo más rato A vertear con polva Claro, claro La antigüedad pesa Claro, estoy jalando ahorita Maestro O sea, cuando ya corten El presupuesto va jalando Ya me voy No importa No, no, no Yo aquí me quedo Aunque me eche y me queda Sí, sí Súper Muy bien Ok, venimos Otra vez Música, atención, Karen Venimos ¿Clayas o montaña? Montaña ¿Cebras o cabras? Cebras ¿Garbanzos o frijoles? Uy, garbanzos los amo Muy bien ¿Libros o Netflix? Libros ¿Daniel Salas o Román Macaya? Daniel Salas ¡Oh! ¡Muy bien! Y ahí, doctor, algún comentario al respecto Nada más es que Daniel es mucho más Como pervinado Como pervinista Sí, a Daniel lo conozco hace muchos años Desde el año 2005 Que él estaba en el programa nacional de inmunizaciones Y yo era la representante en esa comisión del ministerio Por parte del hospital de niños Daniel es un muy buen amigo Tengo muy buena comunicación con él Debió haber dicho Macaya Porque es mi jefe en la caja Pero... ¡Y los amo! ¡Ostras, vea! Habíamos hablado De que no quiero ojar a nadie sin brete Cualquier cosa Yo digo que usted me embarcó Y salgo adelante Está bonito, está bonito No, Doc Y honestamente Di, por ejemplo Con Daniel Yo... Di, yo recuerdo Yo muchas veces, usted lo sabe En aquellos dorados Que ya nos hace ratillo Era diferente, ¿verdad? Antes yo nada más le mandaba un mensaje A la ministra Doctora, estamos haciendo una nota tal Doña Pilar me mandó a hacer tal cosa Y usted me decía Véngase ya Y a veces la misma doctora me decía Luis Carlos, hoy no puedo hablar de esto Buscarte a Daniel Y me tocaba entrevistar a Daniel Sález Y así era O sea, así nos trabajábamos antes, ¿verdad? Cuando no era tan burotático el asunto Cuando no era que no era todo por control Es medio complicado Y así lo manejábamos Y la doctora está ahí Que no me deja mentir Y así nos manejábamos Entonces, yo sé También, carecillo La confianza que tiene, por ejemplo La doctora en Don Daniel Que en este momento Pues obviamente le tocó Amansarla más complicada Y yo realmente lo admiro Le doy un aplauso Y creo que todo Sí, sí, claro Lo que está haciendo Y ojo Al igual que lo hizo La doctora Ávila Porque doctora A usted le tocó Lidiar con la H1N1 ¿Verdad? Sí, en el año 2009 Sin embargo Les soy honesta Yo creo que la dimensión Que tiene esta pandemia Por coronavirus No le llegó a No la llegó a tener Contra influenza Influenza Estábamos preparados Sabíamos que venía Esto en cierta manera Nos tomó por sorpresa Tiene una dimensión Política, social Económica Que no tuvo El H1N1 Y es que Yo también le tengo Bueno, aparte Mucho cariño Porque es un queridísimo amigo Un enorme respeto Al trabajo que está haciendo Daniel La verdad es que Creo que está haciendo Un muy buen trabajo No digo que Que mi jefe Don Román Macaya No esté haciendo Un buen trabajo Ahora sí Ahora sí Pero es que Daniel lo conozco más Entonces Es por eso Pero vamos a abrir Para salvar el trabajo La doctora 30 segundos Para que hable bonito Don Román Macaya Sí Ya empezó el conteo Creo que ha hecho Un buen trabajo Me parece Que es una persona Que aprende mucho Estudia bastante Y uno lo ve En la conferencia de prensa Que maneja Conceptos técnicos Que quizás A otra persona Se le puedan confundir Y no Él está bastante bien Un saludo A mi queridísimo jefe Don Román Macaya ¡Adiós! 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 Es venido Y viera que yo mañana Tendría unas medicinas De mi mamá ¡Adiós! 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 Doctora De esto se trata El programa De hablar las cosas Muy en vacilón Las cosas que son en serio Y las que son en serio Las hablamos en vacilón Bueno Obviamente Es una persona admirable Don Román Pero Daniel Como le digo Lo conozco muchísimo más Y es que además También hay un problemilla Es que Don Román Don Román Siempre anda chaneda ¿Ustedes vieron cuando? ¡Wow! ¡No! Usted calma Ya le atrevo Del acoso A usted va Al camarógrafo Es que dirá Que ese muchacho No perdón Pero cuando vimos A Don Daniel Salas Con la camisita rosada ¿Verdad? Y también Las muchachas por ahí Dijeron Tal vez a Don Román Me le falta Ahí un poquito No hay más esporte Algún día No y Daniel Con la fajita blanca Y los zapatos blancos Que lo molestaron bastante Pero un hombre Muy seguro Es su masculinidad Así es que no hay un problema Está muy bonito Doctora Usted la debería Meter para Ahora que viene El Fashion Week El Costa Rica Fashion Week Doctora ¿Usted se iría ahí? De apreciación No, no creo No creo Pero es divertido No, pero tiene con qué Usted sabe Me cuadró eso De combinar la fajita Con los zapatos ¿A usted le hace falta eso? No, vos sabes que yo Antes Hace mucho tiempo Lo hacía ¿Qué? Pero ya Ya no pasó de moda eso ¿Qué? ¿Combinar la fajita con los zapatos? Sí, como usted No vio a A Omar un día Con unos zapatos rojos Ah, no Pero es que Omar Es el destructor de la moda Oiga Parecía la sonora central ¿Cómo? Oiga, con los zapatos Y el vestido de rojo Es un lindo lugar Doctora Vamos a hacer una pausa Porque la estamos pasando a cachete ¿Usted la está pasando a cachete? Totalmente a cachete Pues quiero verla cantando La canción Y ahí lo que se sepa No te cortas Ahí sí que no Pero no Los aplausos Cántala conmigo Cántala conmigo A cachete A cachete A cachete ¿Cómo la estamos pasando a cachete? A cachete A cachete A cachete ¿Cómo la estamos pasando a cachete? Qué lindo Le sale a Karen A cachete A cachete A cachete A cachete Pero honestamente Yo ya no voy a entrar en pleitos y discusiones No, no Y vamos a seguir lo mismo Ya yo sé que usted por debajo El doctor Edgardo de Farmazul está pagando Es que eso es aparte Eso es aparte No, pero se ha dicho No me voy a matar en esa vara Pero seamos honestos ¿A ustedes les gusta a Karen en el programa? Sí, ¿verdad? Que sí Sí, claro No, si la mayoría de gente me ha dicho Bueno, usted saca a Karen No vemos el programa en su alma Por eso lo estoy No, hombre Pero lo estoy chineando a su alma No, está bonito eso No, sobre todo que ahí con la doctora Yo sé que usted está planeando Su propio programa Sí, eso va a ver Cómo va a quedar eso Pero bueno Sigamos con a cachete No, Dios guarde Bueno, todavía no Bueno, el doctor Edgardo Quédese conmigo Bueno, ¿y qué dijo el doctor? No se vaya con Karen No, no El doctor lo que dice Es que va a seguirle metiendo bonito A todo el servicio que hace en el sur Y ahí precisamente Vemos imágenes Vea que qué bonito El doctor hasta un comercial nuevo hizo Véanlo ahí donde andan Ellos no, ahí ellos la pulsean Vea Laurel La Cuesta Paso Canoa Ciudad Neile Río Claro Golfito Todas las medicinas que usted necesite Ellos le llevan Se las llevan hasta la casa Y no solamente ahí En cualquier parte del país Eso es importantísimo La semana pasada vimos en el programa Que le mandaban a una muchacha De Grecia Que le mandamos ahí el saludito Y quedó súper Doña Alicia Doña Alicia Su alma también está haciendo negocios con Alicia No, pero súper bonito Y honestamente La gente que la pulsea Y la gente que logra Que con su trabajo Otros reciban un beneficio Para mí es digno de un aplauso La verdad es que lo estamos viendo Un aplauso para el doctor Edgardo Que vino un día de esos Vino y se llevó unas tazas Dicen que está haciendo un frasiego De estas tazas Vígan el sur Ah, no, viera que sí Las está revendiendo a 15 mil la taza Así que señores Algo le saca la ganancia No, mentira, mentira El doctor vino Se llevó la tacita de él Y a un compa Que nos había pagado dos Así que Un saludo a la distancia Para él Para su hermosa familia Para la gente que está Apoyando el programa Les voy a dar el Whatsapp Ojo, carecillo Porque ese es el Whatsapp Que a su alma le ha costado A aprender ese No, pero ya me lo sé ¿Ya sabe? Sí, claro ¿Cuál es? A ver 8515 8515 2525 85525 2525 2525 Muy bien Por ese Whatsapp Le mandan todos Sus medicamentos Y yo le mando Un fuerte aplauso A mis amigos De Parmasur Dale, una piecilla para Farmazur, a ver. Es Farmazur, es Farmazur, son los mejores del sur. Es Farmazur, es Farmazur, son los mejores del sur. Oye, si lo digo aquí, yo le dejo aquí la info. Usted puede ya llamar, 8, 5, 15, 25, 25. ¡Muy bien! Qué linda se está quedando la estación de Farmazur. ¿Vos crees? No, le digo, obviamente. ¿Por qué cree que este maestro tiene ya 57 meses de pautar en el programa? Sí, la verdad. Ese es un aplauso para Farmazur. Y hablando de farmacias, doctora, a usted le encanta promover la salud. Está bonito una farmacia que le lleve a la gente los medicamentos. Los necesita, ¿verdad? ¿Es cierto o no? Correcto, más en este momento pandémico que la gente no puede salir. O personas adultas mayores o con niños, nos queda perfecto que le lleven el medicamento a la casa. Doctora, usted también está con Farmazur, dígame la verdad. Sí, ellos me dijeron que hablara bien de ellos. ¡No se hagan! Este programa está saboteado. Esto todo está saboteado. Farmazur es Farmazur. Vale que yo tengo aquí el correo electrónico de don Román Macaya. Ya le estoy escribiendo. Para el programa que vamos a tener, su músico y yo, el de la corte entera, entonces ya tenemos patrocinador. Eso es. Usted sabe qué bofetada en la cara, man. Que yo llegue ya, prenda el tele, ¿verdad? Y sale. Karen, la verdad es. Karen con la doctora y el invitado, Román Macaya. Patrocinado por Farmazur. ¿Sí? Sí, sí. Patrocinado por Farmazur, ¿verdad? Doctora, ¿qué me le va a decir a usted, don Román? Usted me decía ahora en el corte que usted le va a hablar bien del programa, porque viene acá. Claro, me parece que sería bonito que esté en el programa. Es un programa muy divertido, uno se ríe. Y también, bueno, en el caso de él, que es una figura pública y el jerarca de la caja, también uso un acercamiento con las personas que siempre, desde que fui ministra, yo creo que eso es una parte fundamental de quien ocupa un cargo público. Doctora, eso le iba a decir a usted. Toda la vida se ha caracterizado por esa cercanía que tiene con la gente. Yo, por ejemplo, yo era un carajo que en esos entonces, andaba por ahí todo flaquillo, escurrido, hablándole a un perro animado, imagínese usted. Y yo llegaba y usted me trataba así como si yo fuera, ¿verdad? Periodista top. Esa de usted, no, el periodista top era otro. Usted me trataba como si fuera, no sé, don Ignacio, doña Pilar. Siempre tuvo ese acercamiento con la gente y siempre le dio el respeto a todo el mundo, que nos falta mucho, creo, hoy por hoy eso. Bueno, como ya no estoy, estoy nada más en el hospital de niños, le puedo decir, y me lo puede creer, que yo siempre valoré mucho el trabajo de la prensa por varias razones. En primer lugar, porque es absolutamente necesario. En segundo lugar, porque el Ministerio de Salud no tenía mucho presupuesto para promocionar algunas cosas y una manera economiquísima de hacerlo era a través de ustedes que nos ayudaron. Y eso, posicionar conceptos de salud en todas las televisoras y radio y periódicos era buenísimo, porque la verdad yo ni siquiera tenía periodista en esa época. Y tercero, porque también ustedes, muchachos jóvenes que estaban empezando y que uno sabía que o llevaba la noticia o también era una manera de ayudarlos, ¿verdad? Porque a veces uno veía a los periodistas jovencillos que estaban todos angustiados y yo, no, venga, venga, tranquilo, sentémonos aquí y veamos todo. Y yo creo que hay que hacer, en cierta manera me recordaban a mis internos de la universidad. Entonces, era como, fue una época muy bonita y la verdad que yo siempre agradecí, con algunas excepciones, siempre me trataron bien. ¿Pero por qué me mete a mí en esa colada, doña María Líder? ¿No tiene que tirarlo usted así? No, no, jamás, si no, no estaría aquí en... Ah, bueno. No, es que es por caro y yo lo saco ya. ¡Pero no! Y nos ayudaron a posicionar muchas cosas. Que de eso, si uno lo sacaba a la cuenta, ¿cuánto era eso en pautas publicitarias? Era un montón de dinero que... Bueno, por ejemplo, el tema del dengue. ¿Cuánto hablamos del dengue? ¿Cuánto hablamos de las vacunas? ¿De la toferina? Ustedes ayudaron muchísimo. No, no, súper bonito eso. Y además, para uno que estaba carajillo empezando, pues, chica, no, y esto lo digo en serio, o sea, vieran, Karen, lo bonito que era. Más, usted sabe, usted manda un mensaje, ¿me está contestando la ministra o no? Sí, claro, es... O sea, chica, no. Debe ser, pero, bien lindo. Si ahora se emociona uno. Es como cuando su alma, cuando yo le contesto a su alma. Ah, no, ¿cómo me pongo yo? ¿Sabes cómo me pongo? ¿Cómo? Acachete. Mira que ya no te la creo. Sí, no, claro. Sonó falso. Sonó falso. ¿Verdad que sonó falso? Muchas gracias. Mañana empezamos usted y yo mejor con la contentera. Yo sabía. Es para distingular. Exacto. Ah, bueno, sí. Y todos lo hacen debajo de la mesa. Doctora, bueno, no, me encanta todo eso. ¿Cómo lo ha pasado? Ya ahora sí, díganmelo honestamente. Acachete. ¡Bien! ¡Bien! Doctora, le agradezco montones. Ya no la voy a desvelar más, porque sé que usted tiene un día sumamente agestreado. Además, obviamente, esa tarde, sé que tiene su alma ahí, le ha tomado como 27 horas. ¿Dónde está? Chico, usted tiene una foto ahí en Playa Potrero. Dale, hay que ir a vacacionar nosotros. ¿Hay que ir en helicóptero? No, en helicóptero no, broma. Ya, yo pensaba que había que ir en helicóptero. No, madre, ya, ya, ve. La pregunta en cómo ya la tiraste ahí. ¿Era incómoda? Y te invito. Bueno, y me encontró uno muy cómodo. Sí, obviamente. Doctora, ¿algo más que quiera agregar? Este es su programa, este es su espacio. No, muchísimas gracias. Me encantó el programa. Les deseo muchísimos éxitos. Ojalá que haya más programas así donde uno pueda estar riéndose y se divierte, habla de cosas serias y lo hace de una manera muy espontánea. Esas cosas muy estructuradas, entre más vieja me hago, más me aburren. Así es que muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su programa. Doctora, para mí ha sido un honor, para todos los que estamos aquí, este aplauso es para ustedes. Gracias, doctora. Gracias, gracias. Entonces, ¿nos vamos cómo, Cari? Acachete. Acachete, y la pasamos bonito. Acachete, con la don Dona María Luisa. Acachete. Cerámicas Universales es una empresa dedicada a lo que es la venta de pisos cerámicos, azulejos, fachaletas, porcelanatos, enchapes de cocina, enchapes de baño. Somos Cerámicas Universales. Contamos con más de 600 modelos en nuestra sala de exhibición de todo país procedencia. Estamos ubicados del Paseo de las Flores, 250 metros al norte, al puro frente de La Bomba, en el Complejo Ticalinda. Con nuestro horario desde 8 de la mañana a 5 de la tarde, de momento. Jornada continua. Recuerde, pensando en construir, remodelar, piensa en cerámicas universales. Somos belleza por siempre. Bueno, y antes de terminar, extremamos las medidas de seguridad porque yo quiero extremar el saludo a mi señora madre. Vea qué lindo, un aplauso para mi madre. ¡Ay, papá, qué belleza! ¡Ojo, ojo, vea qué bonito! ¡Ay, qué linda! Aquí obviamente ya nos estamos echando al cole, gente. Tome la manita, póngale la manita, póngale la manita. Ahí está, mamita. A nombre de todas las mamás que siguen este programa, quiero darte la... Que no me la tapen ahí la carita a la señora, va. ¡Qué bonito! El arreglo está muy bonito, es de mi amiga de Flor Secreta. ¡Qué lindo! Ni tan secreta porque ya la flor llegó de mi amiga. Ahí le dejo el... Ahí tienen el número donde pueden hacer sus pedidos. Vea qué cosita más linda le están haciendo. Pero qué cosita más linda de mi mamá también. ¡Otro aplauso para mi madre! Muchas gracias, muchas gracias a todos. Mita, usted me había dicho que siempre había querido estar aquí en el set de cachete. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! Me siento muy bien. Y es el arreglo más lindo que me han dado. ¡Qué lindo! Le han dado como 50 cabas, dice lo mismo. Sí, sí, exactamente. Mita, este... No, es que no se parece a los de los años. Anteriores. Ah, muy bien. Vea qué bonito. Vea, ella les puede vender arreglos también, está bonita. Mita, vea, a nombre de todos los que estamos aquí en la cachete, queremos darte las gracias por el amor que nos das. El mismo camarógrafo aquí, bueno, los dos camarógrafos, te ven como una madre para ellos. Ay, con mucho gusto. Yo los adopto. ¿Usted los adopta? ¿Y manda? No, yo también. Ya Chopin casi está, pues me falta Carly y Paul. Sí. Carcillo, ¿y usted no era aquel que le quería cantar una cancioncilla a mi mamá? Sí, ¿cómo no? Ay, qué lindo, de verdad. Sí. ¿Cuál se va a mandar, Carcillo? A ver si me acuerdo de esto, porque tengo dos años. Ya da que ya me puedo cantar. Cante usted. Urge, una persona que me arrulle entre sus brazos. Hágale, papillo. Ah, no. No. Hágale. Urge, que me despierte como un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. Sí. ¡Bravo! Este lindo gesto, mamita. Muchas gracias. Lo teníamos planeado de parte. No llore, ¿no? Se llama chita. ¿Cómo decir? ¿Cómo iría a cantarla? No, sea tontica. No llore. Esa canción me hace llorar. ¿Sí? Sí. Pero por cosas bonitas, al final de cuentas. No. Ay, ¿cómo que no? De ahí, se ponemos la cachete. Entonces, ¿qué le cantamos? Entonces, digo, igual cántele alguna que sonríe a ella. Sí, sí. Mita, recordar es vivir. Por lo que pudo ser y no fue. ¡Ay, los diablos! ¡Ay! Está bonito. Mira, mira, y no, seguimos el after party con esta, ¿va? ¿Te acuerdas que yo le dije que andaba medio fregado? ¿Sí? A ella. Yo le conté. ¿A usted sí? Sí. ¿Y qué tengo yo? Ay, no. No, usted dijo que andaba como... ¿Qué fue lo que dijo mi mamá que tenía? Muesa. Que andaba como esa, dice. ¡Ay, qué barro! Mi mamá le dijo eso a su alma, güey. Bueno, yo quiero aprovechar, muchísimas gracias, al nombre de Carl, que hizo esa intervención tan linda y tan fuera de tono, para mandarle un mensaje también en el Día de la Madre a todas mamacitas que siempre demuestran ese amor tan grande por sus hijos. La verdad es que sin ustedes, nosotros no estaríamos aquí. Prueba viviente de ella soy yo. Así es. Estoy aquí con mi señora madre. Aprovecho para mandarle un saludo enorme a doña Teresa Quirós de Fallas. Mita, fue la señora que te comenté, de 84 años, que es fanática de esto. Qué lindo eso. Yo le mando un saludo a mi madre que está en el cielo. Qué lindo eso. A mi madrecita linda que Dios me la tenga en el cielo y a mi otra hija, que es madre. Y la madre. ¿Cómo es la vara? Yo no soy hijo único. Me acabo de traer esta vara aquí. Ah, no, son vara. Saludos también a mi hermana Katia. Feliz Día de la Madre para todos. Y Karen, nos despedimos así. Acachete, ¿cómo la pasamos hoy? Acachete, oye con la mamá de Luis Carlos. Acachete, 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 Acachete. Acachete, ¿cómo la estamos pasando? Acachete.